Dime que es lo que te pasa, que temor tu pecho abraza Quiéreme así, con frenes y mi amor, como yo a ti Si tu sabes que te adoro, que eres vida mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener tu gran amor Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Dime que es lo que te pasa, que temor tu pecho abraza Quiéreme así, con frenes y mi amor, como yo a ti Si tu sabes que te adoro, que eres vida mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener tu gran amor Decídete, dime que te pasa Decídete, que me estoy volviendo loco Decídete, que por ti me desespero Decídete, anda mi puchunga Decídete, ven mi cariñito Decídete, anda corre por favor Decídete, ven mi cariñito 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 Dime qué te pasa, que me estoy volviendo loco, que por ti me desespero, anda mi puchunga, anda corre por favor, que me estoy volviendo loco. Dime qué te pasa, que por ti me desespero, anda mi puchunga, 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 anda mi puchunga Gracias por ver el video.